Por su parte, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombró al juez Edwin Francisco Ortés Cruz para que conozca el caso en el que el Poder Judicial no reveló el nombre, pero se prevé que se trata de Reinaldo Econo y otros presuntos implicados en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social acusados de los delitos de lavado de activos y cómplice de fraude.